Su esposa me dice que no ha recibido esa cantidad de dinero, que solo fueron 30 dólares. Si ella cobraba, me decía, 3 mil dólares, esos 3 mil dólares le daban el 10%, o de 400 dólares el 10%. Todo lo demás se lo llevaban, o sea, si ella cabía un chico de 7 mil dólares, le daban a mi qué, 300 o 100 dólares. Todo lo demás. ¿Cómo llega a eso? O sea, explíqueme. O sea, hacen un contrato. Yo le dije a ella que le tomara foto al contrato, porque eso era una estafa, al tú firmar, están jugando con tu firma y todo lo que viene bajando es responsabilidad tuya. Así es. Y yo creo que le sacaron copia del contrato, ¿eh? Foto. Porque ese, ese es, como digo, el contrato dice que es un, como si tú estás trabajando en la asamblea. Trabajo como si tuvieras, como si tú fueras un fumigador o un contratito de la asamblea que cobra 800, 900 mensuales. Cuando es algo que no existe. O sea, es un contrato grudo. O sea, le hacen un contrato, donde usted firma, donde usted tiene un salario base, donde usted lo va a cobrar mensualmente, cuando ese salario base te nada más cobra 30 dólares al mes. ¿De la cantidad que se pactaba en el contrato? Correctamente. De la cantidad, son ni que, 8 mil, usted 30 dólares nada más para el personal. ¿Al mes? Al mes. Por eso, yo dije que ese contrato a mí no, 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 no me gustaba porque era un contrato que, como un subcontratista de la asamblea. Y yo dije que eso no me gustaba porque ahí están jugando con, con uno. Uno por necesidad, uno firma sin saber lo que viene bajando esto. Y ahora mira dónde estamos llegando. Y el diputado que ha hecho eso, está tranquilo en su casa, disfrutando de la plata, no sé qué hizo. Dijo como que si fuera una donación, ¿te acuerdas? O sea, es que hay varios contratos. Lo que ella hizo fue una carta pidiendo una ayuda económica para la casa. ¿Qué pasó? Hicieron un contrato donde decía que eso era una ayuda económica. Un contrato de esos. ¿El contrato decía que era ayuda económica? Ayuda económica de la asamblea o una cosa así, ¿no? Sí. Entonces, después de eso, le hicieron otro contrato. Donde ellos, ella era su contratista, esta era su contratista, todos eran su contratista de la asamblea. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué como ve todo esto? Esa es una estafa. Eso se le dice jugar, jugar con el pobre, con el humilde.